como curar el herpes zóster en niños. Para aliviar el dolor de la culebrilla en los niños, se recomienda que los médicos prescriban ungüentos, aerosoles o parches para aliviar el dolor. Su médico puede recomendarle antihistamínicos. Mantenga el área de la erupción muy limpia con agua y jabón suave. También quiero decirte que encontré una solución que promete curar el herpes para siempre. Da clic en el enlace del primer comentario para conocer este nuevo método.